¿Dónde estuvo usted en el 72, en el jueves de Corpus? Yo estuve en la manifestación. ¿Dónde estuvo en el movimiento democrático de los años 90? Ahí estuve con el doctor Nava. Ahí estuve en San Luis Potosí. Estuve en Guanajuato. Aquí viene usted a golpear la mesa y a decir que dónde estábamos muchos. En distintas etapas de la vida de este país, con mucho respeto, algunos apenas estábamos naciendo y ni siquiera estábamos en el jardín de niños. Lamento, diputado Krill, que haya usted desvirtuado el sentido de su vida. Pero sí le puedo decir dónde estaba usted en el 2005. Estaba usted en la Secretaría de Gobernación con el espurio de Vicente Fox, fraguando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y otorgando licencias y concesiones para casinos. Gracias. 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 Gracias.